En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yesmin Cabrera. En el periodo en el cual fue Presidenta de la República, ya la justicia determinó que estaba junto al joven de 35 años, la novia de tan solo 23 años. Esta jovencita había aparecido días anteriores en la televisión argentina quejándose de la gran cantidad de ayuda social que daba el gobierno a los desempleados y diciendo que ella se sentía orgullosa de que había renunciado de su beneficio para ponerse a trabajar y también quejándose de los inmigrantes que se beneficiaban. De estos beneficios. En otro orden, en Chile, pues el presidente Gabriel Boric ha cambiado gran parte de su gabinete. Está girando más hacia el centro luego de que perdiera el plebiscito de modificación de la Constitución. O sea, la propuesta que presentaron, que era una propuesta radical en la cual habían elementos rupturistas en cuanto a la Constitución previa, que es la Constitución de la dictadura de Pinochet, pero que había tenido algunas modificaciones en gobiernos sucesivos, principalmente eliminando los enclaves dictatoriales. La propuesta ahora es lograr un consenso en el Congreso y por eso ha elegido figuras más del centro, figuras más con más experiencia, con un discurso más moderado. Cambió personas de su círculo íntimo, personas que lo ayudaron a llevar al poder con su misma ideología y los más notorios fueron el ministro del secretario de la Presidencia y también el ministro de Interior. Están las negociaciones. El partido de extrema derecha de Chile es el único que se opone a que se haga otra propuesta sin previamente hacer un plebiscito y volverle a preguntar a los chilenos si desean o no modificar la Constitución. Recordamos que se perdió en este plebiscito, en esta propuesta, pero previamente la mayor parte de la población chilena estaba de acuerdo con modificar la Constitución del 1980. En Estados Unidos se han dado nuevos datos del allanamiento de la residencia del expresidente Donald Trump por parte del FBI, Washington Post, ha revelado que parte de estos documentos clasificados estaban pues información confidencial de las armas nucleares de otro país. Todavía no se sabe si ese país es aliado, si representa una amenaza para Estados Unidos, pero lo cierto es que son documentos muy delicados que regularmente están resguardados en un lugar especial con un custodio y que solamente lo puede ver el presidente y un grupo muy mínimo de su gabinete. Y que para que lo vean otro grupo tendría que recibir una autorización. O sea, es una información súper clasificada. También salieron a relucir detalles de ese allanamiento. O sea, previamente ya se le había entregado documento al FBI, pero cuando inició la investigación a Donald Trump, pues un tribunal autorizó que se hiciera ese allanamiento porque el FBI sospechaba que no se había dado toda la documentación. O sea, que los abogados no habían dado toda la documentación y así fue que llegaron con todos estos documentos clasificados y muy importantes en la casa de Donald Trump, veraniega en la Florida. En otro orden, tenemos una nueva ministra en Reino Unido. Reino Unido está en una crisis mayúscula. Es un puesto que nadie quería. Bueno, ella peleó por dos meses junto al ex ministro de Tesoro, pero representa un gran reto debido a Reino Unido. Tiene una inflación de un 10 por ciento y se prevé según el Banco de Inglaterra que suba a un 13 por ciento. Pero economistas independientes contemplan que suba a un 18 por ciento. La factura eléctrica va a aumentar el próximo mes en un 80 por ciento y hay muchísimo temor. Ella ha prometido, ella era ministra de Relaciones Exteriores de Inglaterra, ha prometido que va a bajar los impuestos y que va a aumentar el gasto de defensa, pero todavía no se vislumbra cómo va a mejorar la situación económica. Lo cierto es que por su sistema económico que tiene Inglaterra, perdón, de Reino Unido, Inglaterra, no por su sistema no ha tenido que ir a elecciones generales luego de que Boris Johnson saliera por una serie de escándalos en su administración, principalmente por el manejo de algunos funcionarios, sino que las elecciones serían en diciembre de 2024. Taiwán, pues quiere un puesto en la Organización de Naciones Unidas en la Asamblea, quiere una participación como foro de la democracia en Asia y ha esgrimido como uno de sus argumentos el éxito que ha exhibido en la lucha contra el COVID y también el cambio climático. También la ayuda que ha enviado a Ucrania, por ejemplo, que ha enviado víveres, ha ayudado a una gran cantidad de refugiados ucranianos y también los éxitos que ha exhibido en materia económica. Taiwán es la economía número 22 en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto y es una de las principales productores de semiconductores. También quiere que se visibilice lo que considera una agresión por parte de China con las maniobras militares. Esto tras la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Así está el mundo en esta semana. Fernando. Distrito Informativo.